... Hace seis meses atrás, Villasacín descubrió bajo las columnas del puente Huánuco un grupo de indigentes adictos al alcohol metílico y a la pasta básica, unidos por la marginidad extrema y el más completo desamparo. La única mujer del grupo, Karina, estaba embarazada en medio de las peores condiciones posibles para el desarrollo de una vida humana. Sin embargo, hace algunas semanas un milagro pareció acordarse de los olvidados habitantes del puente Huánuco. Karina dio a luz y esta es su historia. El llanto de un recién nacido es siempre un himno de esperanza. Esta historia comenzó exactamente seis meses atrás, en los caminos más perversos y decadentes del río Habladú. Yo me imagino que a ti te ven y por ejemplo te ven las cicatrices y la gente se asusta. ¿Me entiendes? O si no, la señora está comiendo en un restaurante y yo quiero pedirle un poquito y me dicen, me tratan de humillar y eso es feo. Me botan, muchas veces me empujan y uno como mujer se siente mal porque somos seres humanos. Bajo el puente Huánuco era la única mujer que vivía como parte de aquellos bravos que se hacen llamar la manada. ¿Y la chapa de la señorita? ¡Me vuelve! ¡Ella es resorte! Escondida tras una gorra masculina, nos enseñaba sus cicatrices como mapas del dolor que la ha marcado. Una mujer en medio de tanta miseria de drogas y alcohol cargaba en su vientre una tímida señal de esperanza. Karina, ¿tú estás embarazada? Sí, estoy gestando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Cuatro meses. Su pequeña barriga crecía mes a mes en uno de los rincones más desolados y crueles de la ribera del río. ¿Tu barriga ha crecido? Sí, ha crecido ya. ¿Cuántos meses tienes? Ya cumplí los cinco. Cinco y una semana. Desde que la conocimos, la acompañamos hasta que a los cinco meses pudo ver por primera vez a su bebé y así descubrir que los milagros existen. ¡Hombre! ¡Balón! Esta noche en el sexto día, ustedes serán testigos del inexplicable y magnífico milagro de la vida. Una historia que nos conmovió y nos llevó desde lo más profundo del infierno hasta la felicidad más sublime. Hace casi un año la conocimos escondida como una más de la manada del puente Huánuco. Refugiada en este submundo de drogas y alcohol metílico, una mujer solitaria, protegida por aquellos que se han convertido en su única familia. Yo vivo acá. Hace 10 años, cuando me separé de mi última pareja, no ve todos mis cortes. Muchos me maltrataban, me pegaban. ¿Él te hizo todo esto? Sí. Me pegaban acá en mi brazo y me inducía para que yo consumiera drogas. ¿Qué te decía consumir? Marihuana y pasta. Yo tengo quinta secundaria, un año y tres meses de contabilidad, pero todo se fue al río, se podría decir. La pasta la trajo hasta aquí como un zombi que solo buscaba un lugar para seguir consumiendo. No le importó hasta dónde sería capaz de meterse para perseguir su vicio. O quizás no era solo la adicción lo que empujaba a Karina hacia el aviso. En casa solo recibía el violento maltrato de un hombre que decía ser su pareja. ¿Estás acá casi como refugiada? Como refugiada. Conocí amigos, conocí a mi actual pareja, que siquiera nos recurseamos, salimos a limpiar nuestros carros. Ni siquiera sobrevivimos, aunque no es vivir acá. Acá pasamos frío, pasamos hambre, ¿qué no pasamos? Y peligros también. Y peligros también. Ahí el terén que está en un costallito, muchas veces ha atropellado a gente acá. Estamos durmiendo y salta la piedra y tenemos temor que una piedra te rompe el cráneo. Es dura porque la vida la ha tratado a patadas, porque no ha conocido otra forma de vivir. Pero es madre porque la naturaleza se lo grita desde las entrañas, aún en el peor lugar del mundo, para una embarazada. De alguna forma un niño, a pesar de que nazca aquí, igual es una esperanza. Sí, es una esperanza muy grande para nosotros. Y es algo que a nosotros nos alegra mucho. Aunque no hay mucha comodidad para un bebé, como tú puedes ver, está todo sucio, desaholado. ¿Cómo estás? Justo a ti te voy a buscar. Al final de ese primer reportaje, pudimos conocer su verdadero nombre. Karina Vargas tiene tan solo 24 años y perdió la inocencia hace 10. A los cinco meses de embarazo, se aferraba a su pequeño, porque aunque jamás lo hubiera visto, era el único que le daba fuerzas para luchar contra la latente adicción a la pasta. ¿Tu barriguita ha crecido? Sí, ha crecido ya. ¿Cuántos meses tienes? Ya cumplí los cinco, cinco y una semana. ¿Cómo se está desarrollando el embarazo? ¿Estás tranquila o muchas náuseas? No, ya me da mucho mareo, muchos malestares. Hay veces hasta no me puedo ni parar. ¿Y te hemos encontrado aquí mismo en el río? ¿Aquí sigues viviendo? Sí, acá sigo viviendo. ¿Abajo del puente? Abajo del puente Huánuco. La segunda vez que llegamos bajo el puente Huánuco, ahí seguía Karina. En vísperas del Día de la Madre, frente a la miseria de un río que no es hogar para nadie, especialmente para un niño que sin conocer la luz del mundo, no debería ver jamás su lado más macabro. Uy, ¿qué te puedo decir? Muy difícil, muy dura, subir, trajinar, limpiar mis carros, volver a bajar. Es muy dura. ¿Y tienes tus mascotitas? Sí. Si quiera me acompaña, recién adoptado. ¿El papá del bebé dónde está? Está en un centro de rehabilitación. Me está apoyando porque quiere que salga de todo esto y yo me encuentro sola en estos momentos. ¿Qué te gustaría a ti, niño o niña? Que lo que Dios quiera, pero que nazca sanito. Lo más importante. ¿Y tienes nombres pensados? Ivana me gusta como si fuera mujer y si es hombrecito le pongo como su papá Luis. ¿Y por ejemplo, ecografías, ya te has podido hacer? No, 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 no. Ni una. Una ecografía, ¿cuánto vale? 30, 40 soles, ¿de dónde? Tiene que trabajar un mes, creo. Si no alcanza para comer, si no alcanza siquiera para un vaso de leche, entonces una ecografía es un lujo inalcanzable. Un lujo que hicimos llegar a Karina para que por primera vez en años su rostro se iluminara ante la presencia de un verdadero milagro. Hola, papi. Hola. Estamos bien, estoy lleno de reto. Cari. Cari. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. ¿Has dormido mal anoche? Sí, he dormido mal, estoy pésimo con el cuello. ¿Tu colchoncito está por acá abajo? Sí, está hacia abajo, entonces el aire le hace daño. Pero hemos venido a buscarte para llevarte a hacerte tu primera ecografía. Ya, muchas gracias. Para que puedas escuchar a tu bebé, para que lo vea, tenga su foto. Gracias. Te hace ilusión, ¿verdad? Sí. Vamos a conocerla, entonces. Ya, vamos. Vamos. ¿A dónde van? A tomar una ecografía. Por fin te voy a conocer, voy a saber si serás bebita, bebito. La ilusión cambió por un momento la expresión de su rostro, marcado por una vida demasiado dura. Ay, qué nervios. Qué nervios. Echada por primera vez en una camilla para una ecografía, espera con la ansiedad que solo las madres comprenden. Que el doctor diga que contra todo pronóstico, su pequeño está sano y fuerte. Está bien, mira su cara. Qué tiempo tengo, no sabe. Mira su mano. Esa es cuando sacó su manita, está viendo el costado. Sí. Hombre, varón. Luis. Luis. Ah, sí. El pequeño Luis se convirtió en ese momento, en el milagro de vida que Karina estaba esperando. Un niño sano que había sobrevivido a la pobreza, a las adicciones y a la crueldad de la vida que le tocó vivir desde antes de nacer. Mucho fuerte, ¿no? Sí. Está fuerte tu hijita. No. No. No te amo. ¿Y a quién se parece, mi bebé? Al lucho. ¿Qué sientes a ver a tu hijo? Emoción bien grande. Una emoción que nadie lo puede sentir en estos momentos más que yo. Emoción, ¿no? Emoción, alegría. No. 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 a golpes, tan solo a los 14 años. Pero este pequeño milagro no vendría al mundo sin que llegara para él una señal de ayuda y un compromiso que se cumpliría tres meses después. Y es más, nosotros podemos apoyarte, tenemos un hospital, el más cercano es Chancay. Si consideras conveniente cuando tengas que alucinar ese bebé, nosotros nos encargamos de trasladarte y que puedas dar a luz en estos hospitales. La vida para Karina comenzaba a iluminarse con pequeños detalles que le daban las fuerzas para seguir. La ilusión, sin embargo, estaba siempre manchada por la perversa sombra de la pasta. ¿Ha sido muy difícil dejar de consumir en ese tiempo? Sí, ha sido demasiado difícil. Día a día es una lucha. Dos, tres de la mañana a veces me levanto con las ganas de consumir, pero digo no, que Dios me bendiga. Duérmete mi niño, duérmete mi amor, duérmete pedazo de mi corazón. Después de ver a su amado Luis en ese pequeño monitor y escuchar sus latidos a todo volumen, decidió recuperar su casa y a su madre para esperar bajo techo los últimos meses de embarazo. Tres meses después, el ciclo de la vida se completó y ahí estuvimos para acompañar a Karina en el momento más tenso y hermoso de estos nueve meses de lucha. Gracias. Los nervios en casa eran los de cualquier madre. El traslado hasta Chancay se hizo eterno, pero al fin Karina ya tenía a su lado al padre de su hijo. Él había regresado de rehabilitación con las fuerzas necesarias para esta vez salir adelante como una familia. El viernes 17 de agosto, a las 3 y 15 de la tarde, Luis Goen Vargas llegó al mundo pesando 2 kilos 600 gramos y midiendo 45 centímetros. ¿Cuál es tu sueño como mamá que sea él cuando sea grande? Abogado. Abogado, de verdad. Así bien internado como... Claro, claro. Gracias por hoy ayudar a Karina y seguiremos en nombre del gobierno regional brindándole el apoyo y un agradecimiento muy especial también a Panamericana Televisión. Un bebé fuerte y feliz que ha demostrado que quiere luchar por su vida. Un bebé que espera que la suerte cambie para él y su familia y convertirse así en una brillante luz en la oscuridad. ¡Ay, el milagro de la vida! ¡Ay, Karina, Karina! Tienes un bebé hermoso, sano, cuídalo, cuídalo muchísimo. Tienes una responsabilidad enorme por el resto de tu vida, no solamente con la vida de este bebé, tienes una responsabilidad con el destino, con Dios. Cuídate mucho porque para poder cuidar a tu criatura tienes que empezar a cuidarte tú muchísimo. Puedes salir adelante. Hay personas que lo han hecho en las peores condiciones. Tú puedes, tú puedes. Tienes un hijo que cuidar. ¿Ya? Vamos a estar atrás tuyo. Te queremos, Karina, y Dios bendiga a tu criatura, Dios bendiga a tu esposo. Bendiciones a todos. Nos vamos a una pausita. Y regresamos.